Merecedor de alabanza Es aquel que vino a salvarte Merecedor de alabanza Pues siendo yo un pecado No escatimos unidades Para morir en la cruz Merecedor de alabanza Por los siglos Será Jesús Mi Cristo hoy te alabo Mi corazón te agradece Pagaste por mis pecados Aún siendo inocente Un sacrificio tan grande No debe pasar por alto Tres veces te digo santo Aunque crean que estoy loco Merecedor de alabanza Merecedor de alabanza Merecedor de alabanza Es aquel que vino a salvarte Merecedor de alabanza Pues siendo yo un pecado No escatimos unidades Merecedor de alabanza Para morir en la cruz Merecedor de alabanza Por los siglos Merecedor de alabanza Mi Cristo hoy te alabo Mi corazón te agradece Pagaste por mis pecados Aún siendo inocente Un sacrificio tan grande No debe pasar por alto Tres veces te digo santo Aunque crean que estoy loco Santo, santo, santo Glória a Dios